Son, 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 son Los muchachos peronistas Todos unidos triunfaremos Y como siempre ganamos Varemos, estúpida Varemos Un grito de mi corazón Viva Perón, viva Perón, viva Perón Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados Contentos y amargados Na 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 Pero que el siglo XX Na 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 Ay, como me gusta el metal Sacan la lengüita Ay, que quita Triste, triste, por favor Ay, fecha Y como me gusta el metal Hola, profe Hola No, es hola 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 Eh, profe, ¿le interesa algo? No Hola